Patti López encuentra en Rusia dándole cobertura al Mundial, sin embargo, decidió hablar por primera vez de la filtración de sus fotos íntimas, foto tomada de web. Hace unos días se filtraron unas imágenes íntimas de la conductora de TV Azteca, Patti. Patti López quien se había mantenido al margen de la situación hasta hoy, cuando emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter para pedir respeto a la privacidad de las mujeres y también evitar compartir este tipo de fotografías. De acuerdo con Publimetro, con un mensaje en la famosa red social, Patti López de la Cerda manifestó los hechos afirmando que se violó su privacidad porque se obtuvieron estas imágenes de manera ilegal, al mismo tiempo que solicitó el apoyo de los internautas para no faltarle al respeto compartiendo estos contenidos. ¿Qué muestra en el alcance respetuoso que puede tener internet.pict.twitter.com slash 5u6rv5pq63? Patti López de la C. at Patti López de la C. 28 de junio de 2018 la conductora de TV Azteca, también agradeció a sus seguidores, su familia y a quien será su futuro esposo, pues aclaro que esas fotografías no son recientes. Patti López de la C. 28 de junio de 2018 la conductora de TV Azteca, también agradeció a suscríbete 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 a suscríbete.